La Universidad de Antioquia está ofreciendo un programa de asesoría jurídica para la protección de animales. Allí se brinda orientación y acompañamiento a las personas que requieran instalar denuncias de maltrato animal. La idea es guiar a las personas sobre cómo colocar denuncias sobre el maltrato animal y asesorarlos sobre lo que tiene que ver con los derechos y el respeto que debe detenerse a los animales. El programa se ha fortalecido con la vinculación de los estudiantes de derecho y profesores de la Universidad de Antioquia, así como organizaciones defensoras de animales. Recientemente se vincularon estudiantes de último semestre de criminalística de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Presta una asesoría, de acuerdo al caso que las personas lleven, le pueden colaborar redactando la denuncia, como también le pueden colaborar redactando un derecho de petición. El servicio de asesoría se puede solicitar a través del correo electrónico derechosanimales.edu.co o en el antiguo edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia en el centro de Medellín.